Cuando hablamos del inmortal, cuando hablamos del ídolo de México, cuando hablamos de una voz aterciopelada, una de las voces más bonitas que ha dado la tierra mexicana, nos referimos sin lugar a dudas al señor Pedro Infante. Soy Ceci Dover, vocal coach, y hoy recordamos a Pedro Infante. Si aún no lo has hecho, es buen momento para que te suscribas al canal clicando sobre el botón rojo que tienes por aquí. Además, puedes seguirme también en estas redes sociales para tener mucha más comunicación conmigo. Nos vamos a poner un poquito en contexto y vamos a hacer un repaso por la carrera de este genio que era Pedro Infante. Pedro Infante, de Mazatlán, Sinaloa, del 18 de noviembre de 1917, Mérida, Yucatán, 15 de abril de 1957, que es el día de su fallecimiento. Fue un cantante y actor mexicano. Es considerado uno de los actores más recordados del cine en México. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 314 canciones del género musical ranchera. Por eso también es conocido como el rey de las rancheras. Por su actuación en la película Tizoc, en 1956 fue ganador de un oso de plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, en la categoría a Mejor Actor Principal y también obtuvo un premio de Globo de Oro por Mejor Película Extranjera, el cual le fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en Hollywood. En Culiacán fue vocalista de varias orquestas y se presentó en la radiodifusora local XCBL. Su esposa María Luisa León consideró que podía tener futuro y lo impulsó para que siguiera su carrera de cantante en Ciudad de México. En 1938 ya cantaba en La Chef. Su primera grabación musical, El Soldado Razo, fue realizada el 19 de noviembre de 1943 para el sello de discos Peerless. Su primer papel actoral tomó lugar como extra en la película en Un Burro Tres Baturros en 1939 y también participó en algunos otros filmes como actor secundario. Tuvo su primer papel importante en la película La Feria de las Flores en 1943. Luego siguieron películas como Mexicanos al Grito de Guerra, Escándalo de Estrellas en el 44, Cuando Lloran los Valientes en el 45. Más tarde personificaría el personaje Pepe el Toro en la trilogía de películas Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Pepe el Toro en 1952. Otras producciones suyas fueron Los Tres García, Vuelven los García, Los Tres Huastecos, Dicen que Soy Mujeriego en el 49, El Seminarista, La Mujer que Yo Perdí sobre las Olas, a Toda Máquina en el 51. ¿Qué te ha dado esa mujer? Ahí viene Martín Corona, Los Hijos de María Morales en el 52 y Dos Tipos de Cuidado en 1953. Además un detalle muy curioso, Pedro Infante era un fanático de la aviación, acumuló más de 2.800 horas de vuelo como piloto. Estaba registrado con el nombre de rol Capitán Cruz. Lamentablemente uno de estos vuelos fue el que le costó la vida, pero anteriormente a este accidente había tenido otros dos accidentes de vuelo. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante pilotaba un C-87 Liberador Express, perteneciente a la empresa Tamsa, a propósito de la que era socio. Poco después de despegar del aeropuerto de Mérida y apenas tras alcanzar 200 metros de altura, el C-87 se desplomó entre las 7.30 y las 8 de la mañana, en pleno centro de la ciudad de Mérida, Yucatán, al sureste de México. La investigación del accidente determinó que había sido un error de maniobra. En el lugar donde cayó el avión hay un busto conmemorativo de Pedro Infante y un monumento que se ha puesto en un lugar cercano, en el cruce de la calle 62 y 91, cuya plaza se llama Pedro Infante. Además, como una curiosidad extra, Pedro Infante también le gustaba tocar la percusión, no solamente era actor y cantante, y su tesitura era de barítono. Vamos a hacer un repaso por algunas canciones muy importantes que nos han hecho suspirar a tantas personas. Me gustaría detenerme en esta canción porque me parece maravillosa. Esta canción se llama Amorcito Corazón. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso. Es una voz que te deja absolutamente hipnotizada, chicos. Tiene una calidad vocal, un sonido. Es que es el sonido, es un sonido más bien interno. Tiene una colocación, como siempre les explico, como muy interna. Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser continuo. Es completamente maravilloso, maravilloso por donde lo mires. Es una cosa. Pero tiene una forma de manejar esos matices, esos volúmenes que vienen y van. Esos glissandos, esa manera de arrastrar las notas. Escalas descendentes. Es magia lo que hace con esa voz. Te quiero ver, en el querer, para soñar, para soñar, y el vibrato. Qué cosa más maravillosa. En la dulce sensación, de un beso por delor, quisiera. Fijaros que él no necesita, de momento, no hace esos fortes tan estrepitosos, ¿no? Se maneja en un mezzo, siempre cantando, inclusive en pianísimos, ¿no? Y va del mezzo al pianísimo, mezzo al pianísimo. Y en esta franja se va manejando con esa voz aterciopelada. Es realmente maravillosa su manera de interpretar, ¿no? Lo han escuchado, ¿no? Que es un sonido, es decir, lo baja al volumen mínimo, mínimo, mínimo que se pueda tener de voz. O sea, está como en una línea muy delgada en, si baja un poco más, desaparece, absolutamente no. Pero era tan bueno, tan pero tan bueno, que esa voz nunca llegaba a desaparecer del todo. ¡Mira, mira! ¡Madre del amor hermoso! Pero si es que es una barbaridad. ¿Lo han escuchado? ¡Qué cosa más maravillosa! Pero tengo más. Tengo otra versión espectacular de Angelitos Negros que me he quedado muerta de escucharla, chicos. Vamos allá. Creo que está haciendo como que toca el piano. No sé si era él. No especifica en la biografía, no especifica que fuera pianista también. Puede ser que esté haciendo como que toca el piano, ¿no? Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo. Siempre está, este es el común denominador en los cantantes de la época, que siempre cantaban dentro de su tesitura, cantaban cómodamente. De tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. ¿Viste cuando tú le das al volumen, a las perillitas de los volúmenes, y lo subes y lo bajas, y lo subes y lo bajas? O sea, con esa precisión, pues de esa manera manejaba él esas cuerdas vocales y ese aire. Que también se van al cielo, todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor. Aquí es cuando lo escuchas en un forte, ¿no? ¿Qué diferencia, no? ¡Ay, Dios mío, el amor hermoso! Empieza completamente en un mezzo, ¿no? Está cantando muy cómodamente. ¿Por qué desprecia su color? ¿Vos llorada? Se fijan, ¿no? La diferencia con la voz llorada. También pintor. Como si uno estuviera llorando, está cantando, pero está llorando. Es esa colocación. Muchas veces, inclusive, necesitamos de hacer el gesto de llorar para que salga esa voz así, como más contenida, más adentro. Y esto es muy de Pedro Infante, de la voz interna, que yo le llamo, ¿no? Una niña. ¡Qué bonito, por el amor de Dios! ¡Madre mía! Tenían esas voces tan sanas, tan bien colocadas, ¿no? En ningún momento lo vas a ver desgañitarse, ni hacer un esfuerzo sobrehumano para cantar. Es todo placer, es todo libertad vocal. Siempre que pintas iglesias, pintas ángelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Ah, madre mía, ha hecho un flip de pintar un ángel negro. Qué cosa más maravilloso, pero dentro de todos sus éxitos, obviamente, ha tenido muchísimos, muchísimos. Hay algunos que ya pasaron por el canal, como por ejemplo el jacalito, que se los dejo por aquí. Y vamos a ver un poquito también de 100 años, ¿no? Es una voz que enamora completamente porque es como una especie de susurro. Es como una especie de caricia en el oído que te están haciendo. Se dan cuenta, es un cierre cordal completo constantemente, pero tiene esa peculiaridad de saber bajar los volúmenes a niveles sobrehumanos. Que me vieron, se desaparece. Te hablé, también como pronuncian las palabras, la B-L, la P-L. Queda mucho en las consonantes, esa es otra forma también de interpretar. Toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Y toda mi amargura, la U. Y toda mi amargura, la U. Es como si fuera una O detrás de la U. Hasta la vida sabes que me olvidaste. Fijaros que siempre está dentro de la misma dinámica vocal. Empieza con un tiempo muy lento, pero ahora empieza como más una especie de estilo un poquito así como cha-cha-cha. Es un poquito, es un estilo así sabrosón. Y igualmente él continúa, a pesar de que es un uptempo, él continúa en la misma dinámica vocal. Él lo que intenta es enamorar a la chica que le está cantando. Y la mejor manera de hacerlo, pues, es cantarle suave. Que ni desprecio merezca yo decir. ¿Se han fijado esa I? Vamos a ver la I de vuelta. Yo decir. Es que la I es una barbaridad, chicos. La I es una de las vocales más puñeteras, perdona por la palabra, para cantar. No la hace con una sonrisa. Y no. Casi no mueve la boca para hacer esa I, ¿no? Y sin embargo sigue unida a mi existencia. Si, ah, otra vez se queda. En este caso se queda la vocal. Si, ah, viví por cien años, cien años, pienso en ti. Es esas voces que no te cansas de escucharlas. Ha sido, es y será uno de los mejores cantantes del mundo, les podría llegar a decir. Es una voz que solamente tarda un segundo en enamorarte. No tarda más que eso. Es una voz que automáticamente capta tu atención al cien por cien. Realmente una destreza, una colocación, una técnica, un saber hacer las cosas, un gusto. Porque es que hay que tener gusto también para cantar en los efectos vocales que tú vas eligiendo, ¿no? Y él tenía muchísimo, muchísimo gusto para esas cosas. Chicos, ha sido un placer conocer un poquito más sobre Pedro Infante. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones me ayudan muchísimo a seguir adelante. También les recuerdo que me pueden encontrar en Patreon, donde hago reacciones a pedido. Les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.